¿Revelan la existencia de un plan para traer al rey Juan Carlos de vuelta a España? Desde que se fue anhela la vuelta. Aunque todavía parece incierta, la chance de que el rey Juan Carlos retorne a España seguirá atada, indefectiblemente, a los vaivenes de la política doméstica. Tras la negativa del PSEO, desde el PP estarían manejando un plan que podría traerlo de nuevo al país. Radicado en Abu Dhabi desde hace más de dos años, autoexiliado después de los conflictos que tuvo con Hacienda en causas que ya fueron archivadas, el emérito había solicitado pasar la Navidad en España, algo que desde Zarzuela habían acompañado, aunque en otra fecha, enero. Sin embargo, la resistencia del gobierno, que lo quiere más lejos que cerca, ha terminado por inclinar la balanza en negociaciones que fueron directamente encaradas por Pedro Sánchez y el rey Felipe. Tiene que dar explicaciones y pedir perdón a los españoles, fue la tajante respuesta. Bajo estas condiciones, la única posibilidad está en manos de un cambio de gobierno. Es decir, si el PP llega a la Moncloa, una de las primeras medidas será poner en marcha el plan de repatriación del rey Juan Carlos. Aunque desde el Partido Popular han evitado hablar del tema, allegados a Alberto Núñez Feijóo comenzaron a jugar la carta para que el rey Juan Carlos pueda volver a España, aunque no a Zarzuela, eso está claro. A días de cumplir 85 años, don Juan Carlos continúa en Emiratos Árabes, en una lujosa mansión en la isla Nuray. Desde su entorno aseguran que, si bien se encuentra en buen estado de salud, ya tendría acordado con su hijo, el rey Felipe, un regreso en caso de que su situación se modifique. Algunas voces del PP han sostenido que uno de los inconvenientes es donde fijaría su residencia, un detalle que aún no fue subsanado. ¿Por qué no va a poder venir un español a España? Es su casa, había dicho hace unos meses Núñez Feijóo, en contraposición a la postura del PSEO. Habrá que ver si el PP, primero, llega a ser gobierno y, luego, si cumple con esta promesa no dicha, pero que se sabe que está en marcha y que tiene como objetivo el retorno del rey Juan Carlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.